Luego de dos años de estar detenida por la pandemia, la Feria de Regreso a Clases 2022 regresa en su edición número 11. Será del 5 al 7 de agosto en el Centro de Convenciones de la Canaco, en Mérida, donde las familias podrán asistir y seleccionar sus productos dentro de una gran variedad de ofertas. Esta feria es organizada por la Cámara de Comercio en coordinación con la Delegación Local de la Procuraduría Federal del Consumidor y es con la finalidad de ofrecer a los padres de familia, un espacio en donde durante tres días puedan encontrar en un solo sitio todos esos artículos necesarios para la escuela de sus hijos. La Feria de Regreso a Clases representa para la Profeco uno de sus principales programas de mayor elevancia, cuyo principal enfoque es lograr que los proveedores participantes ofrezcan a los consumidores en un solo espacio productos de calidad a precios alcanzables y que esto se genera un significativo apoyo en la economía de la ciudadanía que practica al adquirir sus útiles escolares al inicio del próximo ciclo escolar. La Feria de Regreso a Clases estará de 9 de la mañana a 9 de la noche. La entrada será totalmente gratuita. Serán entre el 10 y un 30% los descuentos que tendrán los productos. En esta edición se espera la asistencia de 7.000 personas y esperan una derrama económica similar a la de 2019 con 940 millones de pesos. Con imágenes de Edgar Díaz, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.